¡Ah! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! Bueno, vamos a hacer un omelette de 12 huevos. Un omelette extra larga. Extra, extra larga. Y eso es el color de estos huevos. Son huevos de campo, por eso. Por eso tienen una granja en Florencio Varela. ¿Se dedican hace cuánto a la producción de huevos de campo? El slas viene de hace rato, pero hace dos años que nosotros trabajamos en esto y bueno, estamos tratando de hacer algo... ...bueno, de buena calidad, sin químicos, frescos. Logramos esto. ¡Miren lo que es este color! Bueno, ¿ponemos un poquito de sal? Sí. Porque ustedes me están robando el tiempo. No, por favor. Sal, pimienta. Está mezclando bien huevos. Miren el color de estos huevos, es impresionante. Un poquito de sal. Primero vamos a hacer el omelette. Primero el omelette. Extra larga. Extra, extra larga. Bárbaro aquí. La Elena, ¿sigue? Mientras... La Elena va a molir los huevos donde vamos a hacer el empeño. Sí, nada de aceite, nada. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay aceite? En la punta. ¡Ay, bonita querida! No tenemos tiempo, no tenemos tiempo, vamos. Elena, un poquito de aceite. Ahí va. Se tenemos bien. ¿Cuál es el secreto para un buen omelette? Huevos de campo. ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ¡Claro! Porque viene que tiene buen sabor para los chicos de acá. ¡Bárbaro! ¡Corten bien caliente! ¡Corten bien caliente! ¡Corten bien caliente! Con un poquito... A ver. Te enganchaste recién, estás viendo esta locura. Mucha gente ha cocinado en una mesada, un cronómetro. La familia Chape vino a cocinar en 10 minutos milanesa de bordo. Hombre, vamos a ver si lo logran. La idea es que en tu casa hay veces que no hay tiempo para cocinar, trabajan en equipo y logran hacer una comida súper rica en un ratito. Acá estamos haciendo el apanado de la milanesa, ¿eh? De alaboso. De templón. Ahí va. ¿Cómo va el parque de aparado? Acá se están peleando un poquito los chicos, pero yo voy a poner un poquito de orden. ¿Cómo anda todo por acá? ¿Hanla bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya tenemos la primer milanesa de pollo apanada. Bien. ¡Va, Lúl! ¡Va, Lúl! ¡Vamos, Lúl! Vamos, Lúl! 45, ¿eh? Bien. Acá la mamá los va... ¿Cómo se dice? Los va... Alentando. Alentando. Gracias. Yo creo que acá está la clave. En el omelé está la clave. Si vemos que el omelé se hace, el resto se hace todo. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Bien, bien. ¿Tenés que dejamos esto? Sí, en un minuto. Lucas me lo tiene que pasar. Bien, bien. ¿Cómo vamos? Vamos, vamos, mita querida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Lucas acaba de cortar el queso y el sabor... Muy bien, ¿eh? Ahí va. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí va. ¡Eh! Vamos, nos va a sobrar. ¿Está segura, Lina? Nos va a sobrar. ¿Qué pasa con tu suegra, Lina? Ay. ¿Cómo es tu suegra? ¿Cómo es la relación con tu suegra? Mi... No, yo voy a hacer mi suegra. ¿Seguro? Sí, porque... Y sí, porque no tengo la suegra de higra para tener trichis. ¿No? Te ayudó mucho cuando lo hicieron en bola, ¿verdad? La mejor suegra, la mejor suegro. Voy a llorar. ¿Y cómo era cocinar cuando empezaron a comerla? Tres papillas, después más adelante... No, mirá, yo era muy dinámica, la verdad. Nos sentaban en el carrito a los tres. La mamadera... Bárbaro, bárbaro. La mamadera y tomaban la lejita. Bien. Tranquilo. Tranquilo. Después con un pie, lo marcaba con el otro pie al otro. Junto del cuerpo. Y él con la mano, cocinaba y con el otro, el otro. Y mi marido me ayudaba, por supuesto. Tu suegra no te ayudó nada, ¿no? No, te ayudó mucho. Mirála, mirála. Mirála, mirála. Mirála, mirála. ¿Ya está la milanesa, siéntate? Sí. ¿Cuál fue la tarea de Mar? ¿Qué vale? Nuestrar los huevos. Bien. ¿La tarea de Mar? ¿Cómo son los genios? La tarea de Mar? ¿Qué pasa la milanesa? La tarea de Lucas? Sí. Cortar el jamón y el queso. ¡Uy, muy divinos esos chicos! ¿Y la tarea de Deli? Mirá. Hola. Organizar. Organizar. ¿Qué está acá poniendo? Muy bien, muy bien. Bien. Este omelette está casi, casi listoso. Muy bien. Lo que haría es empezar a poner el jamón y el queso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es imposible! Van cuatro milagras. Ya, Mariana, ¿cómo lo ves? En un ratito va a estar... ¡Es imposible! Bien, tengo que cocinar. Cuidado el fuego, mi amor. Bien. Tengo que cocinar para trichitos, para mi marido y algún apotecimiento por ahí. Poné un poquito. Un poquito de jamón. Ahí está. Acá se empieza a desagradar los en casa. Aquí viene un bebé que dice, ¡ay, le ponemos jamón! ¡Otro que dice, Mariana, vos qué dirías, le ponemos trichín! Cuidado, bebé, que parece un poquito. Ximena, Ximena, muy importante, los chicos se acaban de lavar las manos porque manipularon carne cruda. ¡Bien! Así que es muy importante, los churros subidas, se lanzaron las manitos. Muy bien. ¿Todos con las manitos limpias? Bueno. Ahí va. ¿Cómo van a tener? ¡Atenti, atenti, que voy a dar vuelta a lo menos! ¡Opa! Atentos, que lo va a hacer en vivo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver el desastre que vamos a hacer. Tranquila, tranquila. ¿Vamos a hacer un desastre? Yo te digo... ¿En vivo va esto? ¿Querés bajarla acá hacia la guapa? ¡Ay, mamita, yo tengo un poquito de nervio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pongo nerviosa! ¡Ay, ay, ay! La veo muy confiada, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vimos un papelete espectacular! ¡Todos somos grosideros argentinos! Yo creo que ya cerramos unos 10 minutos con esto que vimos, ¿eh? ¡Vamos a hacer un tratado! ¡Vamos al tratado! Mirá que plato hermoso que te... ¡Guau! ¡Venga, papá! Pero... ¡Estás muy tranquilo, pero... Elena, falta cocinar todas las milanesas. Sí, pero ahora las hacemos, ahora las hacemos. ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde está lo que haces con él! ¡Qué guay! ¡Vamos a hacer las milanesas! Ahí va. ¿Cómo van a ayudar los chicos ahora? ¿Van a limpiar la pesada? ¿Qué van a hacer? No, ellos pueden ir aborlando los melés con lechuguita, un poquito. ¡Ah, eso está bueno! ¡Hacia el tuna! ¡Hacia el tuna! ¡Venga, venga, venga! Y nosotros vamos a poner las milanesas. ¿Están ganando? ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! Va a freír las milanesas. Me gusta porque a una sola... Elena, ¿viste? Es una madre organizada. Ya lo puso a los chicos con él así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adorren todo el plato ustedes! ¡Están adorando el plato los chicos, ¿eh? Yo tengo una pregunta para Lucas. Lucas, contame así, despacito. ¿Cómo es tener dos hermanos de la misma edad? ¿Van a la misma clase? Sí. ¿Y cómo se llevan? ¡Bien! ¡Silencio! Bien, se llevan bien. ¿Cocinan juntos también con mamá? No, no cocinan. ¿No cocinan nunca? ¿No le ayudan nunca? ¿Y después de eso le van a ayudar? ¿Y las empanadas? ¡Mirá cuando hacemos empanadas! ¡Opa, opa! ¡Ahí va! ¡Ahí va, sí! ¡No pinta de huevo! ¡Con huevo las empanadas! ¿Hay disco en la familia? No sé, hay disco en las dos. ¡Mamá, la verdad! ¡Mamá, la cerveza! ¡Mamá, la cerveza! ¡Mamá, la cerveza! ¡Dime! Un minuto, por favor. Mirá cómo están decorando los chicos el plato, ¿eh? ¡Ah, muy bien! Por favor, con las cinturas con perejil. Impresionante, hermoso el plato, pero yo le quiero decir que van siete minutos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y faltan, mirá estas, ¿eh? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Acá tenemos tres. Ahí hay tres. Faltan tres más. Las quiero abrir. Elena, yo me quiero ser la malvada de esta historia, pero las tengo que abrir y ver si están bien cocidas por adentro. Eso va a ser muy bien. ¡Lanquilla la carne del cojo! ¿Las tienes un ratito más? ¿Por qué? No, tengo que ser jueza acá en este juego, ¿viste? Ahí va. ¡Ay, no, no! ¡Pará! ¡Ah, parará! No, no, le falta. Faltan como dos minutos y medio. Faltan dos minutos y medio. ¿Cómo lo ves? Un poquito. Muy bien. Ahí va. Esta es la última. Ay, bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Entonces, a mí, 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 a mí. Están relajadas por el tema de la cocción de las milanesas, pero me quiere matar, Elena. No. ¿Cómo no? Se ven... Te quiero ver con tu hijito. Se ven muy... No, yo no. Se ven muy bien el doradizo. Se ven muy bien los belés. Vaya, todo muy rico. Vienen todos los chicos a agentar. Gritamos, ¿por qué? ¿A qué grado van? ¿A qué colegio van? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? A la comisana. ¿Ya? Sí, a la comisana, mi amor. ¿En serio? Ah, muy bien. Qué monono, mira, quedando mucho. Ahí va. ¿Cómo va? Estamos presentando a todos. La mirada de esta, la mirada de esta. Ahí vamos. Ahí, ahí, ahí. Venga los crisi por acá. Venga los crisi por acá. Pero mire, qué platazo, por favor. La familia es chafre. Platazo, platazo. Por eso estamos aquí con la abuela Nelly. Bueno, si está contito. Ahí, claro. ¿Cuánto va? ¿Opiamos? ¿Cuánto va? ¿Les queda un minuto? ¿Un minuto? Elena, un minuto. ¿No te queda un minuto? Ay, 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 ay. Tiene que estar imposible esta final en esta, ¿eh? ¿Qué es lo que se hizo el matrimonio? Que me ha ido un genio. Le mando un número grande. Le mando un número grande a Mario. Que bueno, me dio estos tres chicos libros. Hermoso. Y bueno, lo amo mucho. Ay, cuánto amor. Un beso. Te voy a ser celoso, Mario. Yo estoy un besito. Ya que es alto, ¿eh? Es alto. Muy bien. Le quedan, a ver, 30 segundos, ¿eh? Bueno. ¿Cómo van a ser finalesita? Igual, pues, dejadlo un ratito más si querés, porque la vamos a cortarlo. Dejadlo un ratito más, ¿eh? Un ratito más. A ver. Bien, bien, bien. Pará, ¿vamos a cortar todos juntos los chicos? Ay, ya, 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 ya. A ver, ¿qué es lo que se hizo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1, 0. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenísimo! Viene el... Lucas me dice, terminamos a tiempo. Bueno, Lucas. Terminamos. Si terminamos a tiempo, hay que ver. ¿Cuál fue la última melanesa que salió de la película? Vamos a mostrar esto clave. Ay, qué momento. Qué momento. ¿Por qué me toca a mí este lugar? Hay una pinta que dice. Yo quiero ser la que sonríe, no quiero ser jueza de eso. Va a ser jueza. Yo creo que la presentación de esto también tiene su bota de... A ver, a ver, a ver. Voy a cortar el momento crucial. A ver. Si la carne está blanca, ganó la familia Chávez. Si no... ¡Ah! ¡Ah, chalai! ¡Ah, chalai, chalai! ¡Ah, chalai! Vamos a cortar la puntita. ¡Vamos, chilita! ¡Esta es la carne! ¡Bravo! ¡Bravo, chico! ¡Bravo! ¡Garamos! 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 ¡Saltamos, amigos! ¡Saltamos, caro! ¡Saltamos, caro! ¡Gracias, chaviones! ¡Garamos, chico!